Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radiofórmula.mx Fórmula Noticias, fin de semana, con Jaime Núñez. Ya son las 9 con 14 minutos, tiempo del centro del país. Como cada 15 días, la agenda política la tocamos con David Olivo, que se encuentra en la línea telefónica. David, qué gusto saludarte. ¿Cómo te va? Muy buenos días. ¿Cómo estás, querido Jaime? Muy buenos días. Te saludo. Ya te escucharon. Llevamos cuatro meses sin vernos, ¿no? Prácticamente cuatro o cinco meses. Ahorita lo que estábamos comentando me quedé sorprendido. El tiempo ha pasado rapidísimo, David. Ya es el octavo mes del 2020. Octavo mes estamos iniciando. Cinco se han ido con esta pandemia. Tremendo lo que está ocurriendo, David. Muchas gracias, querido Jaime. Pues fíjate que hoy, esta semana, ocurrieron dos cosas importantes en nuestro país que realmente, hay que decirlo, son cosas positivas. Porque el Consejo General del INE reanudó y votó a favor para que se reanudan el proceso electoral en dos estados del país. Como recordaremos, estaban suspendidos este proceso electoral. Y esto va a suceder en Coahuila e Hidalgo, el cual se celebrarán o tendremos elecciones el próximo 18 de octubre. Y la decisión fue aprobada por 10 votos a favor y uno en contra. Con todas las fuerzas de oposición a favor, incluyendo las del PAN, dieron su respaldo. Es decir, que en poco menos de dos meses se elegirá Congreso local en Coahuila, así como 84 presidentes municipales en Hidalgo. En ese sentido, recordemos que México no es el único país en el mundo que ha organizado elecciones en medio de la pandemia. Datos de idea internacional revelan que cerca de 14 países han celebrado procesos de elección popular en todo el mundo. Impresionante. Ahí tenemos las elecciones regionales en España. En Rusia se realizó un referendo nacional, mientras que en Eslovaquia se eligieron el parlamento, además que ahora se organizaron elecciones a gobernador en propio Japón. Recordemos que también Corea del Sur celebró sus elecciones cuando tenía el brote más grande del coronavirus fuera de China y lograron evitar la propagación y tomar las medidas sanitarias adecuadas. En nuestro continente, República Dominicana se eligió el Congreso y para presidente el pasado 5 de julio. Sin duda, las elecciones de este año representan un gran reto por lo que acabas de señalar para sociedad, gobiernos estatales, partidos políticos y autoridades electorales. Pero cancelarlas representa un riesgo para la certidumbre del sistema democrático en nuestro país. Y recordemos que en el 2021 se organizará la elección más grande de nuestra historia, donde se jugarán más de 3.000 puestos de elección popular, 15 gobernaturas, que son los estados de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas. Y se renovarán más de 1.900 ayuntamientos en 30 estados. El proceso electoral de Coahuila deberá realizarse con las mayores medidas sanitarias. Es una gran responsabilidad para la ciudadanía, partidos políticos, autoridades y gobiernos estatales. Por otro lado, algo bien importante que hemos venido mencionando en tu distinguido espacio, querido Jaime, y a todos los que nos ven y nos escuchan. En el Senado de la República, por fin se organizó y se estableció unas mesas de trabajo para analizar y tratar de empujar lo del ingreso básico universal. Estas mesas de trabajo estarán panistas, gente del PRD, senadores del PRD, senadores del Movimiento Ciudadano como Patricia Mercado, Miguel Ángel Macera, Tamián Cepeda, entre otros. Entonces, esto es bien importante y hay que ponerle mucho ojo, hincapié, porque como sabemos, cerca de 20 millones de mexicanos han perdido sus ingresos básicos para tener un sustento que les ayude. Entonces, ¿por qué es importante estas mesas de trabajo en el Senado para que por fin se pueda lograr empujar y, si es necesario, ya impulsar el ingreso básico en nuestro país, que es urgente de verdad para todos nuestros mexicanos que han perdido su trabajo? Claro, el ingreso básico se convierte también en una alternativa y hubiese podido convertirse también en una salida para que, sin duda, los contagios, quizá, estoy hablando y estoy realizando una especulación, pero esto sucedió en algunas partes del mundo. Cuando tú le dices a tu ciudadanía, no salgan, tú confinas a tus ciudadanos a que se queden en casa, pero también les estás asegurando que a través de la economía van a tener un ingreso. Eso no se pudo hacer en países como México y en otros países también, porque no existió esa seguridad. La gente no salía por gusto, la gente tenía que salir por necesidad. Hubo países donde gobierno y las empresas se pusieron de acuerdo y los propios ciudadanos. A ver, un ejemplo, tú ganas 10 pesos. Ciudadano, vas a tener que ganar 4 pesos menos, vas a ganar 6 pesos. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Empresario, le vas a tener que pagar a tu ciudadano 3 o 4 pesos, aunque no vaya a trabajar o que vaya a trabajar desde su casa. ¿Estás de acuerdo? Sí. Y yo gobierno, voy a aportar 2 pesos. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Ese ciudadano que ganaba 10 pesos ganó 6 pesos, pero no salió de su casa. Se quedó en casa. En México era muy complicado también por los altos índices que tenemos de informalidad. La gente tiene que salir de casa, tiene que ir por la economía, tiene que ir por el sustento. Y cuando sales de casa, te pones en una zona de riesgo. Ese es el tema del salario solidario y es el tema de ese tipo de esquemas. La Coparmec lo llegó a plantear en su momento aquí en nuestro país. Pues, David, gracias. Espero que sigan las cosas bien en casa, que te cuides mucho y esperemos pronto estar estrechándonos la mano. Y sabes que, mira, perdóname, hija, que te interrumpa, hay algo que acabas de mencionar muy importante. En diversas partes del mundo, como, por ejemplo, no estoy hablando de, bueno, grandes economías lo hicieron, pero como El Salvador, Paraguay, Ecuador, España, Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, entre otros aprobaron estas medidas y en nuestro país es por 3.207 pesos, ¿no?, para garantizar la canasta básica de estos millones de mexicanos que perdieron su empleo. Y por eso es bien importante estas mesas de trabajo que se aproban en el Senado. Y yo sugiero que estemos ahí al pendiente y ojalá se apruebe por todo esto, ¿no?, que hayas mencionado. Esperemos que lleguen a tiempo y que no nos tardemos en implementar, porque sí, de verdad, hay historias y hay personas que en este momento no le están pasando nada bien por la perspectiva que tienen a futuro. Pues gracias, David. Cuídate mucho. Saludos en casa. Gracias, querido Jaime. Muchos saludos a ti y a todos los que nos vieron y nos escucharon. Feliz fin de semana. Gracias. Igualmente, David Olivo, usted lo puede leer también en Publímetro y escuchar y ver aquí cada 15 días. Voy contigo, Brenda Morales.